En otro tema, toditos los implicados tendrán que dar la cara. Algún día no se podrán esconder toda la vida, porque ya se conoce hasta el momento que la violenta muerte de Lisbeth Vaquerizo fue premeditada, planificada. Este jueves se cumple el primer mes de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, asesinada en su vivienda en Puerto Azul. Desde entonces, por este caso, hay un solo detenido, el doctor Marlon Eras, quien habría firmado el acta de defunción que certificaba que Lisbeth tuvo una muerte natural, aunque se conoció rápidamente que se trató de un femicidio, pues murió a golpes con un objeto contuso y cortante. Luis Hermida Núñez, esposo de Lisbeth, es el principal sospechoso del crimen. Hermida está prófugo de la justicia desde el 29 de diciembre. Versiones indican que estaría en Colombia. Al igual que Bolívar Hermida, Nancy Núñez y Miguel Ángel Hermida Núñez, sus padres y hermano. Y aunque su abogado aseguró que no estuvo en casa todo el día, las imágenes de las cámaras de seguridad que reposan en la fiscalía revelaron lo contrario. Un trabajador de los negocios de los padres de Luis reveló hace poco que ese 21 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde, llevó a Luis Hermida a su casa en motocicleta, lo cual dijo era extraño. En su relato, el hombre indicó que lo esperó unos minutos y luego salió. Luego, regresaron hasta el suburbio donde estaba el negocio de Luis y su vehículo. Cerca de las 19 horas, Luis Hermida volvió a Puerto Azul, ahora sí en su carro. Los abogados y familiares de Lisbeth presumen que este femicidio ocurrió entre las 2 y 30 y las 3 de la tarde y que cuando Luis Hermida regresó en la noche, movió el cuerpo, limpió la casa y creó la escena falsa al pie de la escalera. Llamadas telefónicas registradas esa tarde con la funeraria y con el médico que firmó el acta de defunción, único detenido hasta el momento, hacen presumir que Luis Hermida ya había planificado qué hacer con el cuerpo de su esposa. Los padres del sospechoso estuvieron en su negocio hasta la noche, por eso no son procesados como cómplices del femicidio, sino por fraude procesal, es decir, por encubrir el hecho. A los padres de Lisbeth Vaquerizo Muñoz los llamaron pasadas las 23 horas del 21 de diciembre. Cuando llegaron, ahí ya estaba la funeraria. Al día siguiente, la madre notó moretones en el cuerpo de su hija y pidió la autopsia que revelaría que la muerte de Lisbeth no fue un accidente. El médico legista reveló que incluso las heridas en su cráneo fueron selladas con el pegamento conocido como brujita. Desde entonces, los familiares de la joven emprendedora de 30 años realizan plantones en busca de una justicia que siempre va dos pasos detrás de los responsables. Por cierto, Alexander Espinales, abogado de los acusados, fue fiscal del Guayas y luego juez de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, hasta que finalmente fue destituido en el 2015. Vanessa Filella, ATC Televisión.